¡Suscríbete al canal! El ejército de Estados Unidos nunca pisó a Uroa. Hay barcos desplegados por todo el perímetro del archipiélago. Representan a todas las naciones poderosas. Y están listos para declarar la guerra a quien intente hacerse con los recursos tecnológicos de la isla. Parece un maravilloso paraíso tropical, ¿eh? La CIA ha estado trabajando en secreto con los proscritos y su líder, Haruhi, para que Uroa se declare una nación libre y autónoma. ¿Nuestra solución? Enviar a los Ghosts para que se ocupen de la inevitable resistencia de Sentinel y eliminar todo rastro de nuestra implicación. ¿Nómag? Tú ayudarás a los proscritos a conseguir su independencia. ¿Qué te parece? Tenemos que hacerlo bien para que no nos exploten la cara como ocurrió en Bolivia. Me llevó toda una década solucionar aquel puto desastre. Así que preferiría que no se repitiera. La Operación Patria empezará cuando te reúnas con Ito en el campamento de los proscritos. Buena suerte. Dale un futuro a Uroa e intenta que no te maten. No, no, no. Ya estoy aquí. Echaba de menos este lugar. Corto. Me alegra volver a trabajar contigo, Nomad. Un nuevo día, pero la misma mierda de siempre. Tienes que llegar hasta Ito y los proscritos sin que te deteten. Sentinel y los Wolves están exhaustos y sin líderes. La liberación debería ser fácil. La buena noticia es que construir una Uroa independiente será fácil, pues todas las partes han aceptado. Incluida la bendición de Skell. La única condición de Ito fue que tú formaras parte de la transición. Actúa con discreción. Nadie debe ver fuerzas estadounidenses en Uroa. Es genial volver a la acción, Bowman. La base principal de los proscritos está cerca. Deberías reconocer la zona para planear mejor tu aproximación. Hay un punto de observación delante de ti. Mierda. Estoy en el punto de observación. Han atacado el campamento de los proscritos. Hay muchos muertos y está lleno de enemigos. Puto Sentinel. Sigue reconociendo la zona sin abandonar el punto de observación. No reveles tu presencia. Tenemos que encontrar a Ito. Aquí tiene que haber información interesante. La casa de Ito está rodeada de cadáveres. Fue el epicentro de la lucha. Habrán venido a capturar a Ito. Un uniforme Bodark. Pensaba que Bukharov había sido el último. Vaya. Tal vez Rusia haya reclutado Bodark renegados para sus operaciones secretas. Esto es nuevo y peligroso. Proscritos muertos. Un ataque despiadado que ha causado muchísimas bajas. Joder, ese soldado es casi invisible. La última vez que vi esto fue en Bolivia. Esto complica las cosas. Pero puedes utilizar la visión térmica para verlos. ¿Encontraste a Ito? No está aquí. Si la han capturado o si mueren demasiados proscritos, la conquista no será posible. Está claro que la Operación Patria pende de un hilo. Encontraré a Ito. No la defraudaré. Vale. Pero si ha muerto, tendrás que abandonar a Uroa antes de que caiga. ¿Y si está viva? Ya veremos. De momento, asegura el campamento de los proscritos para ver si averiguamos qué le ha pasado a Ito. Recibido, corto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Reagrupaos aquí. Entendido. Ya vamos. Mucha atención. Hay enemigos en la zona. Tengo una posición enemiga. Hay un asaltante. He localizado a un malo. Allí. Rusia tendría que haber agradecido a los apólogos. Ahora solo de ustedes. Hay un asaltante. ¡Gracias! Los Walls son buenos, pero yo podría eliminar a cualquiera de ellos. Por supuesto. Entendido. Voy hacia allá. Me acercaré un poco. Todo listo. Todo listo para eliminar al enemigo. Escaneando ubicación. Con esto podremos verlos mucho mejor. Todo listo para eliminar al enemigo. Toma. Échale. Toma. Échale. Se llama Bob. Todo despegado. Buen tiro. No sé. Puede ser. Sí. Esos Walls. Es una lástima que estén debilitados. Me dirijo a su posición. Porque la verdad es que tienen agallas. Todo listo para disparar. Todo bien. El burro. A tu señal, Peter Acosta. No, man. Ya no veo a lo que te digo. Listo. Prefiero jurar lealtad al enemigo. Buen disparo. Puede servir a un gobierno. No, no. No, no. Todo listo. Los enemigos han caído, no, man. Así se hace. Buscando. No, no. 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 Allí. Desplegando tron de combate. Mantén la potencia de fuego, Fixit. Puro objetivo. Ahora toca visión nocturna. ¿A quién me tienes? No, no. Ese será el último. Con unas aseguradas. Bowman, soy nomad. He asegurado el campamento de los proscritos. No hay ni rastro de Ito. Hay que proceder con cautela. Y si Ito ha muerto, nuestra única opción será la retirada. Tu único objetivo es controlar la región y salvar a Ito. Elimina a los Bodar que encuentres. Han invadido la isla y por lo tanto son nuestros obstáculos más apremiantes. Hay varias misiones de desestabilización que apoyan el objetivo principal. Puedes atacar y destruir algunos vehículos Bodark para reducir la presencia de drones en la región. También hay una prisión en la que encierran a los proscritos capturados. Si los liberas, tal vez consigas información sobre Ito, así como posibles refuerzos para cuando llegue el momento de reclamar la región. Y aunque no sea ninguna sorpresa, los Bodar controlan el parlamento. Sin duda, asegurar el punto de control Bodar yacente animará a los proscritos a unirse de una vez por todas y luchar. Entendido. Cambio y corto. Bastará. ¡Suscríbete al canal! 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 Nomad? ¿Dónde está Itu? ¿Qué ha pasado? Está viva, pero resultó herida en el ataque al campamento! No sé dónde está, pero los Bodar querrán interrogarla! ¿Quién eres? Nomad. Vengo a rescataros. ¿Nomad? ¿La leyenda que mató a Walker y Stone? La lucha continúa y tengo muchas ganas de participar. Moveos a mi posición. Recibidante, en camino. Menos mal. Nomad. Sígueme. Te pondré a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se acabó. Todo despegado. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Tenéis alguna información sobre los Bodark? Nunca los había visto hasta el ataque. Son despiadados. Sentinel y los Wolves hacen todo lo que les ordenan. No tengo ni idea de qué habrán hecho con Ito. Os ayudaré a combatir a los Bodark, pero tenéis que reagruparos y reabasteceros. Y puede que necesite vuestra ayuda para liberar a Ito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Cámara de la Cámara El director nos va a disparar. ¡El tirador va a atacar! La potencia de fuego siempre es buena. ¡Tienes que curarte esas heridas ya! ¡Al suelo! ¡El tirador va a disparar! Enemigo identificado. ¡Aquí! ¡El francotirador nos va a disparar! ¡Esto ya! ¡Un francotirador a punto de disparar! ¡Franco alcanzado! ¡Me he cargado! ¡Líder, dos! ¡Dios! ¡Desprende a las partidas que brin! ¡Fuego de francotirador! ¡Un enemigo! ¡Está bien! ¡Cuando quieras! ¡Franco! ¡Listo! 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 ¡Baja de mira! ¡Ha recibido un tiro, Fixy! ¡Tengo! ¡Listo! ¡Apañado! ¡Virador eliminado! ¡Casi me gusta! ¡Listo! Sí, así se hace. ¡Un enemigo allí! ¡Drones nuestras cabezas! ¡Lo he cazado! ¡Granada en camino! ¡Abatido! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Listo! Los Bodark utilizan este vehículo para reforzar su presencia en la región. Los Bodark usaron ese vehículo para afianzar su control de la región. Los Bodark usaron ese vehículo para afianzar su control de la región. Lasirdas las las ¡Gracias! 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 Objetivo en el punto de mira. Veo a un tirador. Algunos son todos eliminados. Así se hace. Me aproximo al objetivo. Han caído. Impresionante. Me dirijo a su posición. ¡Buen tiro! ¡Tengo uno allí! Asaltante pillado. Recibido. Recibido. Me acerco al objetivo. Tengo una posición enemiga. Mierda, hay un artillero Nada de lo que informar Lo mismo digo Como no pase algo pronto Lo voy a provocar yo Bien hecho Vale, me acerco al objetivo La presencia de Odar se reducirá He limitado su movilidad Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Veo a un enemigo. Veo a un tirador. He localizado a un malo. Allí. Me acerco al objetivo. Todo listo para disparar. Vale. Necesito posicionarme. Tirador ha distado. Fabuloso. Todos eliminados. Fabuloso. Todos eliminados. Fabuloso. Todos eliminados. Niño. Minimum. Minimum imer Grazie. Dimitri da monarca. Creo que ya es suficiente. Los Bodark no podrán desplegar sus fuerzas por toda la región. Los malos se nos echarán encima. ¡Linado! ¡Dron en el aire! Nunca sabrán quién ha sido. ¡He matado a uno! ¡Linado! 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 Parece un prototipo de capa de camuflaje óptico. Creo que me resultará muy útil. Tengo una posición enemiga. El dron nos dará ventaja adicional. Neutralizado. 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 Estamos a salvo. En mi posición ahora. Nos dirigimos a tu posición. Ya vamos. Vale, me acerco al objetivo. Dejené al enemigo. No te caes el perímetro. ¡Eremigos! Vengan a los hostiles. Vengan al terreno. Atentos al enemigo. Parad primero. Detened al enemigo. Somos nosotros contra ellos. Están alerta. No bajéis la guardia. Todavía están ahí fuera. Voy a atacar al enemigo. Yo tengo que ir. ¡No! Todo despejado. Todo listo. Nómada, adelante. ¡Gracias! Tienen a Itro en el hospital. Debo darme prisa al encontrarla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho cuidado! 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 Gracias por ver el video.